Muy buenas noches y muchísimas gracias. Con el temor de que la pandemia se acelere en las próximas semanas, luego de las pasadas fiestas de diciembre, accidentes del Gran Santo Domingo lamentan que la vacuna no haya llegado aún al país y piden al gobierno actuar con mayor velocidad para evitar una ola más mortal. Este pandemia está dando muy duro y creemos que ya a esa altura de juego ya tendrían que haber llegado ya la primera dosis de vacunas. Bueno, y aquí lamentablemente debiera estar vacunándose a tiempo, porque esperar a febrero de aquí a allá habrá terminifertado interdiario. Algunos incluso consideran que las autoridades no tomaron las medidas a tiempo para que el país pudiera estar entre las primeras naciones en recibir el fármaco. Por falta de inteligencia, no han hecho la inteligencia de que llegue. Eso es parte del descuido, un descuido de parte de la autoridad. Sin embargo, algunos consideran como una ventaja que el país haya planificado la inoculación hasta marzo, ya que de esta forma hay tiempo de evaluar su efectividad. Es bueno que empiecen por ello, incluso no conviene a nosotros, porque si la vacuna tiene un doble efecto, ¿qué le pase a ellos? Este es un país que no es tan desarrollado como lo demás, y no queda de otra que esperar y a captar lo que dice nuestro ministro de Salud Pública, mantener la distancia y higienes. Mientras llega la vacuna, residentes en San Carlos, Villa Juana y Villa Consuelo pidieron a las autoridades de salud ser más agresivos con las medidas de distanciamiento hasta tanto se vacune la población. El inicio de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus ha despertado la esperanza entre los dominicanos, quienes ven en esta una luz al final del túnel. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora regreso al estudio.